Hola a todos, muy buenos días. Los saludamos desde la sala de redacción del periódico El Tiempo. Soy Adriana Garzón, directora de la revista Carrusel, y hoy queremos invitarlos a tener un momento muy especial a todos ustedes. Alrededor de un tema, vamos a hacer este hangout alrededor de un tema que a todos nos apasiona o nos toca de una u otra manera, los perfumes, las fragancias, cómo elegirlas, cómo escogerlas, cómo se quedan en nuestra memoria, cómo hacer de ellas nuestras mejores aliadas en el día y en la noche. Para este tema maravilloso nos acompañan hoy cuatro expertas. Desde Sao Pablo tenemos a Daniel Barbizán, ella es gerente olfativa de la Casa Natura. Aquí a mi lado me acompaña hoy Ingrid Gómez, ella es psicóloga experta en relaciones de pareja, y también en Bogotá nos acompaña hoy nuestra muy apreciada y querida diseñadora de modas, Isabel Henao, y también Adriana Ospina, experta en alimentación ayurvédica y en cocina del amor. Ella, aunque no es la más experta en el tema de fragancias, sí nos va a decir y nos va a contar cómo desde la cocina, desde los aromas y desde los sabores podemos conquistar y podemos ser más felices. Bueno, arranquemos con Daniel. Daniel, ¿estás ahí en línea? Sí, sí estoy. Buenos días, Adriana Garzón. Hola Daniel, muy muy bienvenida. Queremos que desde tu amplia experiencia, desde este mundo mágico y maravilloso de las fragancias y de los perfumes, nos cuentes y nos des unas pautas generales de cómo podemos aprender a identificar una fragancia y cómo podemos llevar a escoger esa fragancia o ese perfume que es el ideal para cada uno de nosotros. Perfecto. ¿Qué pasa, Adriana? Es que cuando hablamos de los olores de las fragancias de los perfumes, estamos hablando de memorias olfativas, que es algo muy individual. Vale. Entonces, para escoger un perfume adecuado, tú tienes primero que saber cuáles son las memorias olfativas que más te traen intuiciones positivas. Entonces, no hay otra manera de oler la fragancia para poder escoger. Y después de probar esto en tiritas olfativas, que son papeles especiales, también podemos probar en la piel, porque la piel de cada uno de nosotros es distinta. Y el olor final del perfume es una mezcla del olor de la fragancia del perfume y el olor de su propia piel. Daniel, gracias. Vamos con Ingrid, que nos va a contar cómo una fragancia influye en el estado de ánimo de una persona. Pues, primero que todo, qué gusto estar acá con ustedes, acompañándolos en este maravilloso evento. Sí, evidentemente, nosotros el primer órgano que desarrollamos, o el primer sentido, perdón, que desarrollamos es el olfato. De hecho, los bebés lo primero que empiezan a percibir, antes que la vista, que el oído, es la capacidad de respirar. Desde que estamos en nuestro vientre, incluso al nacer, lo primero que reconocemos es el olor de nuestra madre. Y de hecho, nos calma. Muchas veces cuando los bebés están solitos y su mamá se recomienda mucho dejarle una prenda con el aroma de la mamá y eso calma al bebé. Entonces, desde muy chiquiticos estamos en ese contacto con nuestro olfato. Resulta que los receptores alfativos están conectados en los lugares de nuestro cerebro, muy relacionado con el sistema límbico, por un lado, cerca de la amígdala, lo cual genera reacciones emocionales de felicidad, en otros casos de miedo, en otros casos de tristeza, en otros casos de nostalgia. Y también están muy relacionados con temas vomeronasales, digamos, que quedan más hacia el lado de nuestra nariz y que también van a nuestro cerebro, en el cual actúan como efectos excitantes y muy relacionados con el cortejo para la capacidad de atraer y todo. Entonces, hay cantidad de formas en que los olfatos nos están dando. Pero, ¿qué pasa? Los seres humanos no somos muy conscientes. Percibimos ciertos olores, los que creemos pueden ser los más perceptibles, y se nos pasan inconscientemente muchísimos. Entonces, la aromaterapia y todas estas nuevas técnicas utilizan sustancias muy sutiles para cambiar, para calmar el estado de ánimo, para generar o activarnos, o a veces relajarnos, o a veces inducir el sueño. Entonces, definitivamente sí hay mucha influencia en los estados de ánimo gracias a las fragancias. Ingrid, por eso mismo, supongo yo, es que muchas fragancias se quedan en nuestra memoria, por eso mismo muchas fragancias, muchos aromas, nos traen recuerdos de la infancia, o nos traen recuerdos de otras épocas, porque pasa todo este proceso que queda ya grabado para siempre. Sí, digamos que los aromas pueden llegar al hipotálamo, al hipocampo, que son lugares muy relacionados con nuestros primeros recuerdos, de hecho. Acuérdense ustedes, no sé si lo sepan, que de los 0 a los 8 años estamos grabando la mayor parte de información, estructurando nuestro nivel inconsciente. Entonces, cuando de chiquitos teníamos ciertos salomas, digamos un lavanda, un vainilla, ciertas cosas, lo dejamos muy guardado. Cuando somos adultos y recordamos ese color, ese olorcito, inmediatamente nos lleva a otros estados emocionales muy hermosos, y que hoy en día, digamos los expertos en fragancias, empiezan a evocar, digamos, esas sustancias muy infantiles y que nos suenan atractivos, no necesariamente para el cortejo, porque cuando nos sentimos atraídos por nuestra pareja, nosotros no queremos pareja solo para tener sexo, sí, es rico el sexo, pero también queremos a alguien que nos cuide, que nos proteja, que nos acompañe, entonces, olores muy maternales son evidentemente muy atractivos y que vinculan, que realmente vinculan. Daniel, teniendo en cuenta esto que nos cuenta Ingrid, cuéntanos qué tipos de fragancias existen y cómo debe uno, cómo llegar a esa fragancia ideal. Sí, entonces, el universo olfativo es básicamente, cuando hablamos de fragancias, divididos en caminos olfativos, o sea, son tipos de olores predominantes en las fragancias que pueden nos dar como tips de lo que vamos a gustar más o menos. Esto siempre está muy relacionado, como Ingrid nos charló ahora, sobre estas memorias, estos recuerdos desde nuestra infancia. Entonces, cuando hablamos de escoger esta fragancia, es importante percibir cuáles son los olores que le gusta sentir y que son atractivos para ustedes, porque además tiene que tener un bienestar cuando está traiendo su fragancia. Entonces, todo esto es pensado en el momento que la perfumista está elaborando la fórmula de la fragancia, porque la perfumista tiene acceso a 2.500 olores, son muchos olores que pueden ser mezclados, en media son como 70 hasta 300 olores mezclados para ser el resultado final de la fragancia de un producto, de un perfume. Entonces, todos esos olores, cuando una persona va a probar, todo eso activa su cerebro, activa todas estas áreas que la psicóloga habló ahora, y esto todo va a traer estas sensaciones de bienestar. Entonces, esta es la manera de elegir su perfume y de percibir cuáles son las notas más evidentes y más relevantes para tú. Entonces, los caminos principales son cítricos, hierbas, frutal, floral, dulce y madera. Entonces, toda vez que va a probar un perfume, piensa cuáles son las notas más evidentes, y ahí sí va a descubrir cuál es su preferencia olfativa. Y así quedará más fácil la próxima compra. Daniel, pero obviamente puedo tener preferencia por varias. De pronto me puede gustar la dulce, pero también me puede gustar la que tiene un toque de madera. ¿Cuándo escojo cuál, teniendo en cuenta como qué, mi estado de ánimo, lo que voy a hacer durante el día, las actividades que voy a tener, las personas con quienes voy a estar? ¿Tengo en cuenta eso a la hora de elegir una fragancia? Sí, es importantísimo. Y lo que pasa es que cuando hablamos de las fragancias, de personas que utilizan muchos tipos distintos de fragancia, son personas que tuvieron muchas experiencias en tu vida, y tuvieron muchas experiencias positivas y memorias positivas. Por eso hay un repertorio, hay una cantidad mayor de olores que son aceptados por esta persona. Y en el momento de escoger cuál utilizar, la fragancia es como un asesorio, un anillo, un arillo. Entonces no te vas siempre con el mismo asesorio a todos los lugares. Entonces cuando son días más calientes, o en verano, durante todo el día, es importante elegir algo más fresco. Entonces los cítricos, herbales y los florales más levianos son ideales para esta ocasión. Cuando estamos hablando de ocasiones especiales, de una cena importante, por la noche, en días más fríos, ahí sí las notas más opulentas, los perfumes más marcantes, son las mejores escojas. Entonces los florales más envolventes, los florales más sensuales, los dulces, todos los dulces son muy importantes, y las maderas también. Entonces cuando hablamos de ocasiones, es así que es importante escoger un perfume. Recuerden todos que pueden participar activamente en este Hangout a través de Numeral Fragancias que Enamoran. Ahí nos pueden dejar sus preguntas, y aprovechemos que tenemos estas cuatro maravillosas expertas para sacarles jugo. Vamos con Isabel Henao, nuestra muy apreciada diseñadora de modas. Isa, cada vez más las casas de moda y las casas de fragancias se unen para crear y para hacer propuestas. ¿Cómo es esta conexión de la moda y el diseño con la perfumería? Bueno Adri, yo creo que como lo hablaba ahora Daniel, el perfume también termina siendo un accesorio. Yo creo que todas las historias que generamos en términos de moda parten de experiencias sensibles, de estimulación de los sentidos. Y personalmente siempre he tenido una fascinación absoluta por los buenos aromas. Cuando empiezo a trabajar, por ejemplo, en la colección, me encanta pensar en cuáles serían esos diferentes sentidos. ¿A qué huele una colección? ¿Cuál sería el aroma si tengo que pensar, por ejemplo, si es cítrica o si huele a flores? Si estoy trabajando sobre flores, me encanta trabajar con esto. Y es que siento que ya, no en la parte creativa, sino en la parte del día a día de una mujer, el perfume básicamente es como ese primer impacto que tiene tanto la mujer como el vestido también que lleva puesto. Yo siento que un perfume y una bonita esencia es como un vestido de chifón con un movimiento increíble que como que se mueve en el viento y va llegándole a todas las personas que están alrededor de la mujer como sin esperarlo. Es casi como una extensión de sí misma a través del viento. Entonces por eso creo en la importancia absoluta de los perfumes. Creo que tanto como lo hace la moda, tienen un poder increíble para hablar de ti, de quién eres y de cómo llevas tu vida sin tener que hablar. La moda lo hace a través de la parte visual y definitivamente los perfumes lo hacen a partir del tema alfativo. Isa, desde tu experiencia y desde lo que tú has visto, ¿cuándo un hombre o una mujer cometen un pecado al elegir un perfume? ¿Cuándo hay una equivocación, un error? Mira, es exactamente la misma relación en la moda cuando te pasas de la raya, cuando tratas de ir más allá de lo que tienes que ir. Personalmente no hay nada que encuentre más molesto que una persona con demasiado perfume, con olores que sean demasiado fuertes para cada ocasión. Daniel también lo decía ahora, no vas a tener el mismo nivel de perfume si tienes una reunión a las 8 de la mañana con tu equipo de trabajo, a si estás en medio de una noche romántica con tu pareja. Entonces yo creo que es una cuestión también de saber qué ponerte en términos olfativos, sabiendo en qué lugar estás, si estás en un lugar abierto, si tienes contacto muy directo con personas, pero siempre saber que menos es más, y que tiene que ser algo que te invite, que invita a que la gente sienta tu perfume, pero que no lo sature. Esta sensación como de ascensor cerrado con una persona demasiado perfumada es algo a lo cual no tienes cómo escapar y creo que nadie quiere sentirse así para otras personas. Muy cierto, recuerden numeral Fragancias que enamoran, ahí pueden enviarnos las preguntas para estas expertas. Y damos la bienvenida a Adriana Ospina, experta en alimentación ayurvédica y en cocina para el amor. Adriana, cuéntanos esa relación de los aromas, de los aromas de la comida con la conquista, con el sentirse bien, con el estado de ánimo. Hola Adriana, gracias por la invitación. Bueno, creo que somos química y la comida es el ingrediente que detona todas las sensaciones. Entonces, normalmente nuestra asociación con los aromas de la comida viene con momentos especiales que hemos tenido. Por ejemplo, una cena romántica, la asociamos con fresas, champaña, chocolate, y muchos alimentos tienen algunos componentes que nos ayudan a aumentar el líbido o la energía o producen ciertas hormonas que son súper importantes. Como decía Isabel, creo que la creatividad está también en la comida, en lo que comes, cómo lo preparas, cómo lo presentas. Bueno, creo que la comida tiene una amplia gama para ofrecer en una noche especial o simplemente para compartir en familia. Ingrid, ¿eso quiere decir que también conquistamos con los aromas de la comida, que también en el sabor tenemos una forma de llegar a alguna persona? Bueno, empezando que... Digamos que en el tema de la conquista tenemos que aparecer. Estamos hablando de los primeros momentos en los que estamos generando impacto frente a alguien que estamos conociendo. Empecemos cuando estamos empezando a salir a alguien o algo. Entonces, dos cosas empiezan a influir. Lo primero que sentimos con alguien es el olfato. Nosotros podemos tener los ojos cerrados, podemos tener los audífonos, pero cuando llega alguien, si no lo escuchamos, si no lo vemos, lo podemos sentir por el olfato, ¿cierto? Inmediatamente y podemos... Eso nos puede llevar inmediatamente a algún tipo de reconocimiento, lo que sea. Cuando estamos conquistando, lo primero es aparecer. Tenemos que no ser alguien más del común, sino ser alguien, ¿sí? Ser alguien como... Soy yo, me llamo tal. Entonces, ese primer encuentro lo podemos lograr con el olfato. Ahora bien, cuando lo empezamos a llevar a la comida, el tema de la atracción activa nuestros niveles más animales, ¿sí? Digamos, una persona que es más sexualmente activa es una persona que está más conectada con su cuerpo. Es menos mente, menos la parte como tan humana y más animalita. Nuestro olfato está conectado con nuestro cerebro primario. Entonces, activa las funciones más sexuales, pero igual hace la comida. No solo, además de los sabores, pues que Adriana es la experta y sabe más de estos saborcitos que activan más este tipo de sustancias, pero además de eso, eso es el tema de comer. Y en cierta manera, la sexualidad, incluso también puede ser como una forma comestible, ¿sí me entiendes? Es algo placentero que sabe rico. Por eso, acá también podemos unir algo, un estímulo adicional, que es el color. Una mujer, cuando se viste de colores frutales, llámese naranjas, rojos, cerezas, se vuelve más atractiva para los ojos de los hombres, ¿sí? Porque inmediatamente le recuerda la fruta cuando eran primates, con todo respeto. Entonces, digamos que empezamos ahí a juntar. Entonces, es una bomba, maravillosa, cuando juntamos este delicioso perfume que atenúa con nuestra personalidad, que es compatible a nosotros, con ese color frutal, con una comila absolutamente hermosa a la vista y que obviamente el sabor nos puede inducir pues a cosas más placenteras. Es despertar el instinto del placer, lo que sea rico, lo que sea rico es atractivo, genera una asociación positiva y dan ganas de más, ¿no? Bien, Daniel. Cuéntanos cómo debemos prepararnos para, en el momento de comprar una fragancia, cómo preparamos nuestro olfato para hacer esa selección y esa compra. En realidad, no hay mucho que hacer antes de la compra. Es importante hacer durante la compra. Durante la compra, es importante primeramente probar entiritas olfativas, que son los papelitos olfativos donde no va a haber interferencia de su piel. Entonces, siempre busque utilizar entiritas olfativas para poder conocer en realidad lo que es esta estructura olfativa, esta creación, porque perfumes como arte. Entonces, primero conoces así. Es importante conocer por al menos 30 minutos, porque las primeras notas, que son las de salida, no solo que van a durar toda la mayoría del tiempo de perfume. Entonces, es importante probar, pero probar después de 30 minutos también. Y, elegir dos de que he probado para aplicar en su piel, por cuanto a lo que ya hablamos. Porque todo lo que comemos, bebemos, nuestros hábitos de vida, todo eso va a generar nuestro olor propio. Esto es que va a se mezclar con las moléculas aromáticas de la fragrancia. Entonces, generar el resultado final del perfume. Y, en cuanto está probando las fragrancias en las tiritas, es importante, para neutralizar su nariz, ahí va un tip. Es importante oler su propia ropa y su propia piel cuando va a probar un y después otro perfume. ¿Por qué? Porque esto va a neutralizar su olfato. Aquí lo que las personas hablan sobre café es un mito. Porque, en realidad, esto solo es posible para neutralizar su olfato. Si tú eres un usuario, es costumbrero para tú tomar café muchas veces por día, todos los días, ahí sí, el café se torna un olor muy conocido para su olfato y puede, entonces, cumplir este papel. Pero el olor más conocido de cada uno de nosotros es nuestra propia piel, nuestra propia ropa. Entonces, este es el olor para que pueda neutralizar su olfato y, entonces, seguir eligiendo su propia fragrancia. Y, claro, si ya te has percibido cuál es el camino olfativo más importante para tú, qué es más importante para sus memorias olfativas, utilice esto para hacer la triaje, para escoger. y también la ocasión que está pensando en utilizar el perfume para que puedas estar todo muy alineado con su traje, con su ocasión, y se puede, entonces, poder mostrarse en su mejor forma. Bien, tenemos ya preguntas de nuestras audiencias, veamos, recuerden, numeral, fragancias que enamoran. Nos preguntan a Dine Millán, ¿de qué depende que hay olores corporales agradables y otras personas, por más que sean limpias, huelen mal? Tienen, hay el tema del mal humor de pronto en el organismo, en un cuerpo. Daniel, cuéntanos tú qué sabes de este tema. Cuando hablamos de mal olor, hay dos posibilidades. Hay una posibilidad fisiológica, hormonal, o hay algunas doenzas como, por ejemplo, anemia, no sé si es así en español, pero cuando hay algunas disfunciones orgánicas, se puede tener mal olor. Pero, otras veces, lo que pasa es que tú percibes al otro como un mal olor, pero ni todos pueden tener la misma opinión. ¿Por qué? Porque el olor corporal es atractivo para unos y puede no ser tan atractivo el mismo olor para otros. Todo depende de inúmeras variables, incluso hay una pesquisa sobre olores corporales y utilización de pílulas anticoncepcionales, que es cuando la mujer está ingeriendo la pílula, se queda en un estado hormonal como si fuese embarazada y ahí pasa a querer junto a ella personas con la misma carga genética como si fuese de su propia familia. Y muchas veces la mujer acaba se casando con esta persona, pero después cuando empiezan a pensar en tener hijos, la mujer baja de tomar la pílula y empiezas entonces a conocer en realidad el olor de su pareja en el estado reproductivo y ahí se hace un problema porque que pasa es que la mujer percibe la misma carga genética y para la naturaleza la misma carga genética no es tan bueno, el mejor es tener carga genética distinta para tener un problema más fuerte y por cuenta de esto muchas veces las parejas se separan antes mismo de tener al primero hijo. Fue un estudio americano. Bien, vamos Ingrid, cuéntanos qué efecto tiene ante las otras personas el mal olor de una persona. Bueno, el ejemplo que nos acaba de dar Daniel fue bastante explícito, tanto una persona incluso casada hasta puede terminar divorciándose al sentir el mal olor de su pareja. Desafortunadamente sí trae mucho dolor una persona que siente que tiene un humor muy fuerte, hay personas que tienen mucho sudor, que tienen pues sí, un humor específico que puede ser en dos casos, desde o no los adecuados productos o el nivel de limpieza, o por otro lado como nos decía Daniel, es su tema de humor y algo genético. Muchas personas esto les evita conseguir pareja, yo he conocido muchas personas que me consultan, son mujeres, hombres muy lindos, muy, 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 están muy bien, pues, tienen un perfil muy, muy agradable, pero evidentemente tienen un humor demasiado fuerte, sí, y eso termina sacando un poco a las personas que están a los lados. o por el otro lado, sí, no son conscientes, no son conscientes porque ya se han acostumbrado tanto a su propio olor y algo que le da pena a la gente es decir, oye, estás oliendo mal, oye, tienes un mal aliento, oye, está pasando esto, bueno, lo mejor que le podemos hacer a nuestros amigos aunque se ofendan, es decir la verdad, sí, digamos, les hacemos un favor aunque nos dé pena y definitivamente estas personas sí tienen que buscar la manera de equilibrar su aroma, sí, digamos que por ley de compensación, si una persona tiene un olor muy picante pues puede neutralizarlo con otro que se lo baje, un olor más suave, pienso que hoy en día las casas cosméticas y las personas que tienen la capacidad de dar esas asesorías pueden dar una ayuda importante al igual que dermatólogos, vale la pena buscar estas ayudas, ¿no? porque si muchas personas no solo se les bloquea la parte afectiva sino también los amigos, temas laborales, yo he conocido gente que termina sacando gente del trabajo porque no se aguanta en su olor, o sea, es muy triste y lleva definitivamente a la frustración, a la depresión, entonces sí hay que hacer algo con eso. Importante, importante, parte de ser buen amigo, buen compañero, es saberle decir a la persona cuando tiene un problema de mal olor de la boca o mal olor corporal, eso es importante comunicarlo. Vamos, seguimos con nuestras preguntas en las redes, recuerden, numeral, fragancias que enamoran, ¿verdad? Numeral, fragancias que enamoran. Vamos con nuestra siguiente pregunta en las redes. Bien, tenemos Jeffrey Ramos, nos pregunta, ¿cuál es la fragancia ideal para alguien con un olor natural fuerte? Daniel, cuéntanos, ¿cuál recomendarías tú? ¿Qué recomendaciones le harías a una persona que tiene un olor corporal natural fuerte a la hora de elegir una fragancia? Entonces, es importante percibir cuál es el tipo de este olor fuerte, porque se forma más picante, como la psicóloga, como Isabella habló, o si fuera algo más para nota animálica, que llamamos acá, dependiendo de la nota, esto va a combinar más o menos con determinadas fragancias. Pero yo creo que las fragancias más opulentas, entonces, en caso de las mujeres, las más florales sensuales, y en caso de los hombres, las maderas sensuales, pueden ser una óptima alternativa para devolverlos, entonces, y armonizar este olor y, y entonces, ser una boa escoja ahí en su día a día. Bien, seguimos con nuestras preguntas en redes, numeral, fragancias que enamoran, dice Diana Borges, ¿cuál es el aroma que tiene mayor impacto para el hombre, el que más le gusta? Veamos, Isabel, tú desde tu experiencia, ¿qué recomendarías? ¿Cuál crees tú que puede ser un aroma, un perfume que le impacte mucho a los hombres? Mira, yo creo que también parte mucho, Adri, la, si estamos hablando de tu pareja, el tener como, como ese, ese tema íntimo en el cual tú vayas descubriendo cuáles son los aromas que más le gustan. Personalmente, en mi experiencia con mi esposo, me ha encantado el plan que de alguna manera salió como en plan de vuelos en Beauty Free de probar diferentes perfumes y de ver cuál era su respuesta ante los diferentes aromas. Me di cuenta que a él, por ejemplo, le fascinaban muchísimo los tonos florales como de jazmín y ese tipo de aromas que personalmente no eran mis más favoritos pero que a él le fascinaban. Entonces, hay una selección entre mis perfumes como especiales que son propiamente para él, que están destinados para noches que sean como muy especiales para él y que le fascine el dolor. Entonces, aparte de todo, es como un tema especial entre los dos de que sabe cuando hay cierto perfume en el aire que es una noche dedicada para él. Entonces, creo que mi mejor consejo al respecto es eso, el ver cuáles son los aromas que prefiere tu pareja que tienen de alguna forma lo que hablábamos ahora, ese tipo de recuerdos en él que puedan dispararle como los diferentes momentos que quieras de ternura o de calma o pues bueno, también de sensualidad y de momentos de pareja. Muy bien, esto aplica también para los señores a la hora de conquistarnos a nosotras. Ingrid tiene una pregunta para Adriana. Bueno, por acá hay muchas dudas con respecto a Adriana Ospina que nos cuentes un poquito cuáles son los alimentos que tú consideras afrodisiacos, como que nos hables un poquitico de ese concepto y cuáles son los que nos recomiendas consumir. Hola, bueno, creo que a través de los años se han usado pócimas con los alimentos para atraer el amor, pero sí hay muchos alimentos que nos pueden dar ciertas, tienen ciertas características o propiedades que nos pueden ayudar para aumentar el líbido o para estimular algunas hormonas. Por ejemplo, el plátano lo llamamos el rey del vigor porque está lleno de potasio y vitamina B y produce un poco un tema calórico que te ayuda a mantener mucho más vigor. El chocolate en definitiva es el alimento de los dioses, estimula el deseo, el contacto físico, produce endorfinas que es la hormona del placer, entonces creo que es fundamental. En el Kamasutra en India usan la miel porque da energía y de allí viene como este cuento de la luna de miel, que se les acostumbraba a regalar a los novios potes de miel para sus primeros juegos amorosos. está la canela que es una afrodisiaco natural, estimula el deseo, sube el líbido femenino, como unos tips rápidos, como importantes. El apio es ideal para la conquista, es importante que los hombres consuman apio un día antes de la conquista porque produce dos feromonas que atraen a las mujeres. Las nueces, las nueces son una fuente inagotable de magnesio y vitamina E, también produce endorfinas y pues es un potenciador de la circulación. Esto nos podría ayudar también. Una fruta muy linda es el arándano que ayuda a aumentar la circulación pero creo que lo importante es no consumirlos un día antes de nuestra cita o de nuestro encuentro sino tratar de mantenerlos en nuestra dieta para que todas las vitaminas hormonas se mantengan activas. y eso está produciendo constantemente en nosotros una energía diferente. Bueno, espero que hayan tenido lápiz y papel para tomar todas estas recomendaciones tan importantes y si no ahora en el punto com del tiempo en la revista Carrusel podrán encontrar todas estas recetas y recomendaciones y productos maravillosos con todos los efectos que nos acaba de explicar Adriana. Ahora, bien Adriana hablaba de feromonas es un tema que siempre está muy vinculado con todo lo que tiene que ver con fragancias y perfumería. Ingrid, explícanos un poco cómo es este funcionamiento de las feromonas y las fragancias que las estimulan que son y cómo podemos lograr con este tema de los perfumes. Bueno, las feromonas son unas sustancias químicas, son unas hormonas realmente imperceptibles desde el sentido normal, olfativo, humano, sino son, o sea, inmediatamente generan, son reacciones en nuestro cerebro como les decía ahorita que van a nuestro sistema límbico y a nuestro sistema reproductivo. Digamos que todos somos productores de feromonas y todos somos capaces de sentir las feromonas pero el humano se ha alejado tanto de su instinto que a veces se nos pasan desapercibidas por eso hoy en día muchas empresas cosméticas activan un poco las feromonas que se han comprobado estimulan estos centros de placer y de atracción. Pero también tenemos momentos en nuestra vida que generamos más hormonas que otras. Está comprobado que la mujer cuando está en etapa de ovulación activa su nivel de feromonas los hombres las encuentran más atractivas la mujer pueda que en esos días no se sienta tan atractiva se sienta un poquito hinchada y todo sin embargo para los hombres la sienten como estás de bonita te ves muy bien y también otras sustancias aparte las feromonas son muy atractivas se ha comprobado que el estado de ánimo y las emociones pueden generar influencias externas las personas que son positivas están alegres están emocionadas están felices son personas que generan como una una sustancia química que son perceptibles olfativamente por otros y las encuentran más atractivas mientras que las personas que están en estado depresivo se vuelven neutras no generan es como si no generaran esta sustancia y simplemente no generan ningún efecto o personas que están en un estado de continuo estrés conflicto peleándose con el mundo entero lo único lo único que logran es generar lo contrario generan como un aroma picante y lo que hacen es alejar un poco a las otras personas también se ha comprobado pasa mucho en hombres y en mujeres que llevan mucho tiempo sin tener sexualidad y resulta que salieron con alguien o un encuentro sexual y empiezan a recibir más llamadas y más atenciones aumentar la actividad sexual aumenta el nivel de feromonas de testosteronas y de otras sustancias que son perceptibles por otro o sea a mayor orgasmos más capacidad de producir naturalmente las feromonas imagínate bien esto cada vez más interesante muy bien vamos Daniel yo quiero preguntarte a veces uno usa una fragancia en el día y otra en la noche esto es conveniente yo me puedo poner fragancia sobre fragancia entonces cuando hablamos de día y de noche fue lo que yo explicaba entonces las más frescas levianas para el día y las más opulentas para la noche por ejemplo tenemos una fragancia más floral envolvente para el día y una fragancia más que es este es ilia que es un lanzamiento y esta es una que es más para la noche ¿por qué? porque acá hay notas más dulces entonces el dulce va a ser mejor combinar mejor mezclar mejor con ambientes más especiales con la noche y toda esta parte más vamos a decir más más distinta de nuestro día a día y cuando hablamos poner una fragancia arriba de la otra hay dos situaciones la primera es de seguridad porque estamos hablando de 70 ingredientes adentro de este y 70 dentro de este entonces cuando mezcla esto no sabemos lo que puede pasar entonces no es ideal hacer esto una cosa que se puede hacer para tener olores distintos con su misma fragancia es por ejemplo elegir un hidratante un hidratante corporal donde hay un olor una fragancia y ahí si es seguro porque hay poquita el número de ingredientes de la fragancia de los hidratantes corporales son en torno de 10 12 ingredientes y ahí si se mezcla con su fragancia especial y va a generar un otro olor que nadie va a saber que es que bien que bien bueno vamos con numeral fragancias que enamoran vamos con nuestras redes y la siguiente pregunta de nuestra audiencia es de Paula Sierra ¿cuántas veces al día se debe aplicar perfume y cuáles son los puntos claves a la hora de aplicar? Isabel cuéntanos que sabes tú de este tema ¿cuál es la pregunta Daniel? a nosotros nos ha pasado muchas veces problemas de manchas de perfume sobre las prendas especiales sobre telas como seda y hay muchos consejos diferentes sobre cómo utilizar el perfume sobre si el perfume se debe aplicar siempre nos han dicho sobre las partes donde haya como centros de temperatura de la piel pero a veces la relación entre el perfume la piel y las telas de nuestra ropa especial puede ser un poquito complicada entonces a nosotros nos ha pasado telas que se nos han decolorado que se han manchado por el uso del perfume de nuestra cliente entonces creo que te devuelvo la pregunta a ti Daniel para que podamos ver que nos puedes también recomendar a nosotros también para recomendarle a nuestras clientes porque a veces puede ser un problema al ponerte la piel el perfume perdón sobre la piel o sobre la ropa cuál sería lo más recomendable entonces Isabel cuando hablamos de aplicar un perfume es importante aplicar siempre en la piel no en la ropa ¿por qué? justamente porque la mayoría de los perfumes tienen naturalmente colores en los ingredientes de la fragrancia o en el book final en el producto final a una color entonces los puntos claves son exactamente los puntos de mayor circulación de sangre o sea puntos más calientes hay algunos puntos que podemos elegir entonces detrás de las orejas en la mujer en medio de los senos acá en las muñecas las dobras de los codos y a partir de atrás podemos elegir en principio de la espalda y en las dobras de las rodillas entonces si se está traiendo un traje muy especial ponga su perfume acá y en las muñecas porque ahí va a quedar más distante de su ropa de su traje y cuando hablamos de traer perfumes en los puntos más calientes es justamente porque para que un perfume se pueda ser percibido por las otras personas este necesita de temperatura para salir de donde fue aplicado de donde fue atomizado para el aire entonces las personas poden probar cuando hablamos de ropa ropa no hay temperatura entonces la dinámica de evaporación es distinta y esto puede traer problemas porque la performance de la fragrancia puede no ser percibida de la manera adecuada entonces para que tú Isabel no tenga más problemas y para que todos puedan utilizar su fragrancia en la mejor forma el ideal es aplicar y elegir estos puntos y hay que elegir en función del tipo de perfume que tú estás pensando si estás pensando en un eau de parfum ahí tú elegís dos puntos y dos borrifadas o atomizadas en cada punto está perfecto pero si estás hablando de algo más leviano como un eau de toalette ahí vas a elegir dos desculpe un punto adelante dos puntos y un atrás para tener mayor contacto con la fragrancia porque si no va a tener un perfume con una cantidad de fragrancia menor adentro y no va a tener la misma performance que un eau de parfum daniel estaba en este momento al escucharte pensando en los perfumes van perdiendo como sus fragancias y sus cualidades con el tiempo cuánto tiempo es lo ideal para tener uno un perfume y ya en qué momento de pronto debe incluso desecharlo hay un tiempo de caducidad que es comercial y las empresas todas deben cumplir este tiempo de caducidad es en torno de tres hasta cuatro años dependiendo del país pero si quieres que tu perfume siga perfecto intacto hasta puede ser más tiempo que esto debes guardarlo en su guardarropas adentro de la cajita porque así va a tener un espacio sin luminosidad con la humidad controlada y sin y sin también oscilaciones de temperatura entonces la mayoría de las personas guardan los perfumes en el baño que es el peor lugar para guardar porque hay temperatura hay humidad y hay luz entonces no es el mejor lugar si quieres preservar tu perfume póngalo en su guardarropas muy buen consejo todos los días se aprende algo nuevo bueno vamos con nuestras redes sociales numeral fragancias que enamoran y vemos que nuestros espectadores quedaron intrigados por algunas con una pregunta para Adriana Ospina Adriana dicen así como dice Nidia Hernández así como los hombres consumen apio que deben consumir las mujeres para producir esas feromonas le contesté también la canela estimula el deseo sexual en las mujeres aumenta el líbido femenino no sé realmente cuál estimula alguna hormona para atraer a los hombres pero bueno muy bien vamos con otra pregunta de nuestras redes sociales veamos numeral fragancias que enamoran y Juana nos pregunta cómo influye el tipo de piel en el olor de un perfume bueno Daniel ya nos ha explicado algo de esto pero vamos Daniel cuéntanos cómo influye cada persona tenga su propio olor de piel que es un resultado de todo que comemos bebemos nuestros hábitos de vida medicamentos que a veces tenemos que hacer uso entonces todo eso va a metabolizar en su cuerpo y va a salir en su piel como un olor que es su olor de piel este olor va a combinar a mezclar con los 70 hasta 300 ingredientes olores que hay ahí dentro de una fragancia de un perfume y esto va a generar el olor final de su perfume en su piel entonces personas que utilizan muchas especias en su alimentación personas que no toman mucha agua todo esto va a cambiar su olor y va a cambiar el resultado final del perfume por esto un perfume nunca es igual en dos personas distintas muy bien agradecemos a todas nuestras audiencias y a nuestras cuatro invitadas todo este tiempo compartido y todos estos consejos y recomendaciones tan interesantes y antes de irnos vamos a hacer una ronda una pregunta con cada una queremos que cada una de nuestras expertas nos dé un consejo o una clave para esa noche especial para ese momento especial que podemos recomendar Daniel hay que tener mucha pasión muchos alimentos importantes un buen traje y para combinar con todo esto si tú es una mujer Natura Una es perfecto para esta ocasión y para los hombres también un buen traje mucho Aipo como nuestra colega es enseñado pero también es importante tener una fragancia que va a atraer todo esto entonces esencial de Natura o esencial exclusivo si tú eres más joven más activo van a ser claves para este momento Muy bien Daniel muchas gracias Isa cuéntanos esa clave ese consejo desde tu experiencia Bueno yo creo que todo es una cuestión de pensar en una experiencia sensible Adri que se ve planee desde todos los ángulos yo creo que el tema por ejemplo del perfume de los aromas maravillosos no solamente van en el perfume sino también en muchas más experiencias que puedes compartir con tu pareja el llevar estas sensaciones olfativas aceites a aromas que puedas tener en el espacio que vas a compartir con él yo creo que es una cuestión de verlo como una experiencia sensible desde todos los ángulos por supuesto que hay que vestirse muy bien pero que también sea una experiencia sensible que sea como diseñada desde todos los puntos para que sea esto ahora viendo un poquitito las preguntas que hacían a través de Twitter hablaban que dependiendo del color de la ropa o dependiendo de la temperatura en donde se esté que qué tipo de fragancias eran más recomendables y yo creo que mi recomendación es generar una experiencia que sea coherente en todos los sentidos que si tienes un vestido que sea súper sensual pues que no tengas un perfume que esté orientado a algo más fresco más de día a día sino que pienses que todo tiene que funcionar como tú por ejemplo buscas los mejores el mejor collar o la mejor cartera o los mejores zapatos para ponérselo a este gran vestido que quieres usar también veas que el perfume tenga mucho que ver con el color que estás utilizando que tenga mucho que ver con la silueta y con el tipo de tela que sea una experiencia coherente tanto en tacto como en la parte visual como en la parte olfativa esa sería mi recomendación Muchas gracias Isa y Adriana vamos con tu recomendación la clave el consejo para este momento especial Bueno yo creo que siempre conquistas por el estómago no tienes que ser chef o experto en la cocina simplemente deja que tu creatividad se despierte prepara algo delicioso busca una receta decora las figuras las formas siempre son importantes y nada disfrutar Muy bien Ingrid para finalizar cuéntanos tu clave Definitivamente todos estos aspectos externos que los acompañan son magníficos pero definitivamente además debe ser el amor propio yo pienso que es lo más atrayente que hay cuando tú te amas invitas a que otros te amen entonces cuando reflejamos ese amor propio esa actitud positiva en que hay humor hay buenos comentarios hay una expresión activa sonriente y sobre todo en el equilibrio de la conversación donde escucho también hablo sonrío doy mis buenos comentarios estoy abierta estoy confiada estoy tranquila estoy con amor propio hacer pequeños toques está bien pequeños toques sutiles tocar un poco como en las fibras sensibles de los brazos de los antebrazos en las espaldas el tocar invita a más entonces también hay que tocar hablar sonreír y mucho amor propio Bueno con todos estos consejos maravillosos les agradecemos muchísimo su tiempo a nuestras invitadas a todos nuestros espectadores y los esperamos en nuestro próximo hangout que nos vemos en el próximo hangout que nos vemos en el próximo hangout